Gracias a la victoria militar de 1995, se cerraron 200 años en el Corriado, que le ha causado tanto dolor, tanto problema a los dos pueblos, tanto recorriado. Gracias a la victoria de Senem, en Perú que durante 54 años sostuvo que en Río de Janeiro y mal contra Codo de Río, se había cumplido todo problema con el Codo y que con el Codo no había ningún problema. Gracias a estos acontecimientos de 1995, tuvo que aceptarse, negociar y después de más de dos años de negociaciones se pudo tener una paz digna, no la paz de 1942 cuando con la pistola en la cabeza, amenazados de que Perú iba a tomarse buen que tuvieron que firmar el protocolo. O sea, hay que entender que todo este enorme bagaje histórico que tienen las Fuerzas Armadas actuales. La victoria se construyó décadas, se construyó cuando en nuestras escuelas militares nos formaron a nosotros, cuando se compraron las armas que pudimos utilizar. Entonces, las victorias se construyeron con el gran sacrificio de los pueblos. Por eso es que en 1995 el gran victorioso fue el pueblo ecuatoriano, porque a su sacrificio, a su apoyo, se debió que yo cuente o que nosotros contemos con los recursos para poder enfrentar el conflicto. Un sistema tan complejo como es la campaña militar puede fracasar si cualquiera de los subsistemas fallece. Pero en estos dos días que hemos revisado con los actores, el que comandó las transmisiones, cómo funcionaron las transmisiones. El que comandó las armas antiaéreas, cómo funcionaron. Oiga, era el profesionalismo. Era un profesionalismo que se había formado con tanto tiempo. Cada quien sabía lo que tenía que hacer y la importancia de lo que él iba a hacer en el cuadro general de la campaña. De manera que todo esto se sumó en un momento preciso que los permitió ganar la paz más que la guerra. Los tan devastados medios de comunicación. El que tenía el registro informativo fue Freddy Ellos, el que en la CIESPAL organizó a los medios de comunicación para hacer parte de esa unidad enorme de esfuerzos que me permitió que en la negociación se empeñaron en un paso atrás y se empeñaron en un mejor esfuerzo después de que no se pudiera debatir un hecho definitivo. Porque después de debatir tanto, se crearon las condiciones técnico-jurídicas. Para que se estudien nuestro envase de la inejecutabilidad. Y las condiciones de comunicación. Y las comisiones dijeron, si hay una visión de agua de la CIESPAL, que Ecuador está obligado por el principio de Pazca Azul, se levanta a colocar los días. ¿Qué podían hacer sin embargo? Pero Perú resistió y quiso pedir nuevas opiniones del ser humano. Y por eso es que llega un momento en que ni el Ecuador ni el Perú, los gobiernos sabían que podían dar el paso a la paz. Y piden que sean los garantes, que en condición de árbitro analicen ello de problemas y den la solución. Yo creo que las lágrimas del general Garial nos fijaron el espíritu y las lágrimas de todos los niños. Y el presidente de la CIESPAL, que fue 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 el presidente de los dos ministros de la CIESPAL, y el presidente de la CIESPAL. Eso era lo que se había. Pero ya poniéndole el tema histórico, lo habían cortado. Habían llegado a un momento débil y torneo de la CIESPAL. No vería que la consecuencia es tan positiva de los dos países. Gracias. 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 Gracias.